El próximo 16 de abril será inaugurada la exposición fotográfica Pitch, la ruta franciscana de la montaña, informó el expositor José Cabrera Contreras. Indicó que esa exposición tendrá lugar a las 11 horas en el Archivo General del Estado y se realizará en el marco de los 442 años de que la capilla de Pitch fuese edificada en el siglo XVI. Las imágenes históricas de una comunidad cuyo origen se remonta al periodo preclásico, pero que tiene un reconocimiento oficial de 1573. A partir de 1573 Pitch aparece en unos documentos históricos de Fray Diego de Landa, el segundo obispo de Yucatán. Indicó que ese mismo día, a las 18 horas, se llevará a cabo la Hora Santa en la Catedral de Campeche y a las 19 horas la conferencia San Francisco un modelo de vida que impartirá el presbítero Ricardo Collín Mónico. Y para concluir la jornada de ese día, a las 20 horas tendrá lugar la Eucaristía que oficiarán Francisco Santos Hernández, Ricardo Collín Mónico y Armando Rosado Cel. Adelantó que en la exposición se presentarán fotografías antiguas del convento de la misión de la montaña de Pitch. De cómo estaba antes quemado, arrumbado y en la expo van a estar familias antiguas, por ejemplo hay fotos de 1910, 1930, 1960. En suma son 72 fotografías que se van a exponder en este proyecto que se va a inaugurar en el Archivo del Estado, como ya platicamos, el día 16 de abril a las 11 de la mañana. Detallo que las actividades no concluyen ese día. El domingo 19 de abril se realizará la visita de las tres cruces de Pitch al Sagrario de Catedral en punto de las 12 horas. Con imágenes de Jorge Martínez, Elsie Martínez, Telema Noticias.